Este domingo en NicaTele USA continuamos desde León, Nicaragua, ciudad que será homenajeada este año en el certamen de Miss Nicaragua USA a realizarse en el Imperial Palace en Pasadena, California, este 24 de octubre. Les presentaremos una serie de reportajes que preparamos para ustedes de diferentes lugares turísticos que tiene la ciudad. El Museo de Héroes y Mártires, la Casa de Cultura, la UNAM León y grabamos desde el interior de las iglesias San Francisco y La Merced, imágenes impresionantes de sus diseños. La ciudad metropolitana a cómo se le conoce a León tiene mucho que mostrar a sus visitantes y NicaTele USA ha sido testigo de su riqueza turística. No se pierda nuestro programa este domingo en punto de las 9 de la noche por KJLA Canal 57.